Muy buenas, de parte del Instituto Nacional de Aprendizaje, estamos muy agradecidos con la invitación de la Contraloría General de la República a este congreso nacional en donde hablaremos sobre la importancia de la transformación digital en las instituciones. De parte del INAH, mi nombre es Andrés Valenciano y me acompañan Johan Medina y Alan Altamirano de la Unidad de Compras Institucionales. Hola, buenas. Buenas tardes. Vamos a dar inicio hacia la presentación en donde vamos a hablar sobre el uso del SICOP en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Pero antes de entrar en el detalle sobre qué ha sido la experiencia del INAH en el uso del SICOP, los beneficios y oportunidades que tenemos alrededor de utilizar este sistema de compras públicas, quiero darles el contexto del trabajo que ha venido el INAH en la transformación digital. Como ustedes pueden ver en la pantalla, pues tenemos siete grandes ejes de trabajo que voy a resumir muy brevemente. Bueno, número uno, nosotros en el INAH, especialmente en la situación que vivimos de esta pandemia, hemos hecho un esfuerzo por acelerar y brindar aún más oportunidades de formación, capacitación y certificación de manera virtual. Eso quiere decir que los servicios que ofrece el INAH hacia la población se van cada vez ofreciendo más y más opciones de llevar programas de formación para el trabajo desde la casa, desde el lugar de trabajo, para así poder llegar a más personas y en diferentes horarios. Al mismo tiempo, el INAH en los últimos años ha venido trabajando por virtualizar lo que son los procesos de inscripción, de matrícula y de ayudas económicas. Y eso nos permite que por primera vez en la historia del INAH estos procesos que al final de cuentas facilitan el ingreso de estudiantes hacia los servicios se puedan realizar también de manera virtual y así pues no solo representa un ahorro en papel, sino también representa un ahorro en tiempo y el desplazamiento de las personas al evitar que tengan que ir a un centro de formación de manera física para poder matricularse en algunos de los programas que ofrece INAH. Al mismo tiempo, en los últimos meses hemos acelerado también el desarrollo de guías digitales, protocolos, ya sean protocolos de salud o bien protocolos de funcionamiento para las pymes. Y esto ha permitido que muchísimas personas, empresarias, emprendedoras puedan tener acceso gratis, de manera virtual, en nuestras redes y en nuestra página web, acceso a información muy valiosa de cómo emprender, cómo mantener un negocio, cómo inscribirlo formalmente y obviamente todo tipo de asistencias técnicas que permiten mejorar la productividad, la competitividad de las pymes. Al mismo tiempo, a nivel interno de la institución, hemos ido migrando hacia la virtualización y la transformación digital de nuestros propios servicios internos. Por ejemplo, el desarrollo de la interoperabilidad de nuestras bases de datos con otras, como lo es el CINIRUVE, en donde podemos movernos hacia una política de selección y de priorización de personas para asegurar que estamos atendiendo a las personas que más lo necesitan. Y eso se logra trabajando con la interoperabilidad entre plataformas y bases de datos que tienen las instituciones. Al mismo tiempo, el INAH ha venido trabajando un proyecto piloto de teletrabajo. Justo antes de esta pandemia, ya el INAH tenía un reglamento de teletrabajo, lo que nos permitió, pues, una vez que entra en vigencia la ley de teletrabajo, a nivel nacional, ya el INAH tuviera un reglamento alineado a esta ley que nos permitiera seguir avanzando en esta modalidad y así ofrecer facilidades a nuestros funcionarios. Y, por último, el tema de la firma digital. El tener a todos los funcionarios del INAH con firma digital nos permite igual reducir tiempo, ser mucho más efectivos, reducir papel y así poder ir migrando hacia un manejo digital del día a día de las operaciones de la institución. Y, por último, está el tema del SICOP. Y aquí es donde voy a darle la palabra a don Al Altamirano y después a don Johan, quienes han sido los arquitectos, quienes han impulsado el uso del SICOP en la institución para que les cuenten cuál ha sido la experiencia del INAH en el uso de esta herramienta. Adelante, don Alan. Muchas gracias, don Andrés. Y un saludo a todos los participantes y agradecerle a la Contraloría el espacio. Para hablar de SICOP y de nuestra incorporación a este sistema, sí tenemos que hablar un poquito de los antecedentes, qué es lo que me va a corresponder a mí. En la siguiente filmina tenemos nosotros que hay que indicarles que nosotros firmamos el contrato con SICOP en el 2018 y después de una ardua labor casi de un año, y aquí agradecerle a la administración actual por todo el apoyo que nos dio para poder llevar a buen puerto esta situación. Nosotros firmamos y después de eso vino una serie de trabajos muy importantes a nivel institucional que se muestran en un plan de trabajo que nosotros hicimos para poder incorporarnos. Esto nos llevó a nosotros a crear interfaces. Nosotros tenemos un sistema interno que lo llamamos IREMA, Sistema de Recursos Materiales, que nos lleva a nuestro proceso de compras desde la determinación de la necesidad hasta la entrega del bien y servicio, pero no teníamos esa interacción con el entorno, fuera con nuestros clientes externos. SICOP nos vino a facilitar esa parte, pero nosotros necesitábamos interfaces, entonces se elaboraron alrededor de ocho interfaces para poder comunicarnos que la información vaya y venga de SICOP de una manera muy fluida. Capacitamos alrededor de 650 personas, y actualmente es un sumomento, en el año 2018, pero a la fecha seguimos capacitando porque siempre el objetivo nuestro siempre fue estar al 100% con todos los trámites promovidos por medio de la plataforma SICOP. Tuvimos talleres de sensibilización, a la gente, a nuestros funcionarios, hubo que sensibilizarnos, era un cambio muy sensible. Teníamos alrededor de 20 años de estar utilizando nuestra herramienta, y eso era un cambio muy sustancial. Aquí tuvimos una muy buena respuesta, inclusive encabezada por Johan, que está aquí presente, que nos ayudó mucho a hacer esa transición. Hubo giras, nosotros contamos con nueve unidades regionales, y fuimos a las nueve unidades a darles la charla de qué era SICOP, por qué teníamos que incluirnos, cuáles eran las bondades de SICOP, para poder sensibilizar y decirle a la gente, es un cambio, ¿verdad? Para nosotros fue un cambio significativo, y eso lo tocará más adelante mi compañero Johan. Adelante. También eso nos provocó, nosotros, la homologación de códigos. Nosotros teníamos un catálogo de códigos de alrededor de unos 20 a 30 mil códigos, con los cuales nosotros salíamos a comprar, con lo cual nosotros desarrollábamos nuestras compras, y eso nos hizo también entrar a ese proceso de homologación, que aquí nos ayudó bastante las unidades técnicas que tenemos en la institución, y la misma, en este momento, RACSA, que fue la que nos ha ayudado también con eso. Actualmente estamos utilizando el módulo que nos facilitó los funcionarios de SICOP a través del módulo de presolitud de códigos, que eso hace que el técnico vaya, revise, y nos seleccione el bien de SICOP que se homologa al código que nosotros tenemos. Eso es más o menos lo que nosotros hicimos. Esto es una etapa, a pesar de que la homologación y la capacitación pareciera que son etapas que llevaron ahí, son etapas continuas, son etapas de constante monitoreo y de constante realización para poder implementar al 100% la plataforma SICOP. Seguidamente, Johan les va a hablar de la experiencia que hemos tenido muy concretamente con los trámites que hemos desarrollado. Adelante, Johan. Buenas tardes a todos. Y a mí me toca hablarles sobre la experiencia del INAN SICOP. Sí es importante indicarles que, si bien el contrato se firmó en el 2018, SICOP un tiempo antes estuvo dándonos todo el soporte y el apoyo para que hoy fuera una realidad lo de las compras virtuales que hacemos en la institución. Siguiente. Voy a hablarles sobre experiencias que hemos tenido muy satisfactorias y que fueron de muchos retos cuando se firmó el contrato. Nosotros iniciamos de lleno con tres proyectos muy importantes que hoy, entre este año y el que viene, van a ser una realidad. Ya se van a inaugurar. Y estos son la remodelación y ampliación del Centro Especializado de Industria Gráfica, el Centro de Formación de San Ramón, que va muy avanzado, y también la remodelación y construcción de la Unidad Regional Huétar Caribe. Entre estos tres proyectos fue una inversión de 25 millones de dólares, un poco más, y fue de muchos retos, especialmente por las grandes condiciones técnicas que tienen estos proyectos. Y en SICOP, en realidad, vimos que sí se podían realizar este tipo de trámites y que fueron exitosos porque inclusive la Contraloría los refrendó. Siguiente. Además, un modelo que hemos adaptado ya desde el 2017 y que para nosotros fue y ha sido muy exitoso son las subastas a la baja. Nosotros hemos realizado todas las subastas a la baja para la compra de tecnología, en especial, digamos, tablets, computadoras, estaciones de trabajo, por esa metodología y esa metodología nos ha traído grandes ahorros con el paso del tiempo, inclusive teniendo, digamos, ahorros de más de 200 millones de colones. Y si nosotros unimos las cuatro licitaciones que hemos estado haciendo, esto ha generado a la institución un ahorro de más de 700 millones de colones, lo cual es exitoso, inclusive por la coyuntura que estamos viviendo y que nos enmiendan a ser un poco más austeros en las compras. Siguiente. Y todo esto ha dado grandes beneficios a la institución, los cuales voy a nombrarles. La reducción de tiempos, esto ha sido súper importante, máxime que nos ahorramos tiempos en la adjudicación, han sido más rápidas las adjudicaciones a nivel en SICOP. Por ejemplo, digamos, las invitaciones ya no tienen que ir a Gaceta, sino que se hacen de una vez en SICOP. También está el ahorro económico, porque también al haber más oferentes, ¿verdad? Entonces pelean más con el precio, entonces podemos asegurarnos que haya un precio más barato para la institución. La reducción del consumo de papel, eso ha sido súper importante. Nosotros antes gastábamos mucho, mucho, mucho papel. Ahora nosotros hemos visto inclusive reducciones hasta el 80% del consumo del papel en la institución. Todo esto en los procesos de compra a nivel nacional. Y como lo decía antes, mayor número de proveedores. Hemos notado que en ciertas agrupaciones hemos encontrado inclusive a veces hasta 15, 20 ofertas. Y eso hace inclusive que haya más competencia y que nos aseguremos de que podamos adquirir, digamos, un bien satisfactorio para la institución. Y también de los más importantes es la adaptación al cambio digital. Las personas que trabajan en la unidad de compras y en regionales se han adaptado muy bien a esto de la virtualización de las compras y en eso sí quería, digamos, externar un agradecimiento a todos los funcionarios de Lina que están inmersos en esto porque han sido clave, muy importante para el éxito de SICOP. Y también agradecer claramente a los personeros de SICOP que siempre han estado ayudándonos para que todo vaya surgiendo de la mejor manera. Siguiente. Y tenemos muchos retos como institución. Nos hemos establecido, por ejemplo, crear convenios marco, los cuales vemos que son muy retadores y son muy beneficiosos porque nos ahorran mucho tiempo y que podemos compartir inclusive con otras instituciones de las cuales ustedes forman parte. Y ahorita nosotros estamos generando un cartel por convenio marco para servicios de agencias de viajes. También estamos en la confección de un cartel de convenio marco para servicios de capacitación interna para funcionarios. Y también estamos ahorita haciendo todo una estrategia para ver si podemos hacer los servicios de capacitación de formación por convenio marco y poder tener, digamos, empresas precalificadas para que puedan, digamos, darnos los servicios. Y ahora eso es todo de mi parte. Entonces le doy la palabra a don Andrés Valenciano quien va a hacer el cierre de la exposición. Muchas gracias a Alan y a Johan por la explicación tan detallada sobre lo que ha sido la experiencia del INA en el SICOP. Como ustedes pudieron ver, esto ha sido pues toda una transformación a nivel interno, pero nos ha traído grandes beneficios en materia de transparencia, en ahorro económico. obviamente en movernos hacia la digitalización de manera transparente, directa, que también da señales a otras instituciones que ojalá vean los beneficios que hay de tener un solo sistema de compras públicas y obviamente esto en parte refleja los otros esfuerzos que señalé que ha hecho la institución alrededor de la transformación digital. no solo los servicios hacia afuera que prestamos, ya sean los cursos, los programas de formación, capacitación, las asistencias técnicas, sino también cómo a nivel interno nos vamos moviendo hacia la digitalización de nuestras operaciones. Y bueno, el SICOP es uno de estos puntos claves en donde la institución ha, hemos decidido de manera muy proactiva movernos hacia la incorporación de todas nuestras compras a través de SICOP que realmente nos ha traído grandes beneficios como ya ustedes pudieron escuchar. Realmente agradecerle a la Contraloría por el espacio para contar muy brevemente lo que ha sido la experiencia de Alina y pues felices también de aclarar cualquier consulta alrededor de este tema. Muchas gracias. 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 Gracias.